Hola amigos, buen miércoles, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mejor conocida como ENSU, al segundo trimestre de 2022, arrojó que fueron más los habitantes de Irapuato León y Guanajuato Capital quienes fueron testigos de enfrentamientos o conflictos violentos en sus ciudades. Pero además la constante en los tres municipios es que la percepción de inseguridad se mantiene al pasar de los meses. En comparación al primer trimestre de este año, señala que el 29% de la población de León experimentó algún enfrentamiento. La cifra para el segundo trimestre es del 40.6%, es decir, 11% más de los leoneses presenciaron actos delictivos. Con el objetivo de atender las demandas, necesidades o cajas de la ciudadanía en materia de movilidad, se creó el proyecto urbano denominado Urbanismo Táctico a la Mesa Pública, que tiene como finalidad brindar soluciones para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Así lo dio a conocer Ernesto Ramírez, integrante del proyecto y colectivo URBE, quien explicó que estas mesas públicas están integradas por varias dependencias municipales, entre ellas Sobra Pública, Movilidad y el Instituto Municipal de la Juventud, además de otros colectivos en materia de movilidad y sociedad civil. En Celaya, la familia de Ana Karen Almaraz García buscó durante cuatro años a su hija por todas partes. Un grupo armado se la llevó de su fiesta de cumpleaños. Fue hasta el 21 de junio que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó a su mamá que localizaron a su hija Ana Karen, pero sin vida. El cuerpo pasó del semefo a la fosa común y estuvo ahí durante casi cuatro años. Su madre contó que el día siguiente de su desaparición fue presentar la denuncia al Ministerio Público, pero fue maltratada por los agentes ministeriales. Quédense pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan la información que les preparaba Nia Jaramillo.